Tú naciste para mí, yo nací para ti ¿Cómo es la grande cadena para unirnos entre sí? ¿Qué cadena tan hermosa nos manda diez por amor? Unidos como cadenas, eslabón de ese amor Y todas chicas del coro vienen en el coro Dice entonces, a ver Con qué placer te comparto Fuerte Este mal corazón Unidos como cadenas, corazón con corazón Como fuerte, fuerte Unidos como cadenas, eslabón de ese amor Y el grito de las mujeres vírgenes Unidos como cadenas, eslabón de ese amor Y el grito de las mujeres vírgenes, eslabón de ese amor Unidos como cadenas, eslabón de ese amor Y todos, con qué placer te comparto Unidos como cadenas, eslabón de ese amor Fuerte, mi gente Eslabón de ese amor Fuerte, mi gente Eslabón de ese amor Unidos como cadenas, eslabón de ese amor Unidos como cadenas, eslabón de ese amor Y todos, con qué placer te comparto